Un caso conmovedor sucedió en el estado de Tlaxcala, en donde la joven quinceañera Carmen Yaretzig Mateo Alvarado pudo volver a sonreír luego de que una tienda le regaló un vestido parecido al que perdió en una combi. La joven quinceañera junto a su familia acudió a la Ciudad de México por el vestido para su fiesta y cuando iban de regreso a la comunidad del Carmen, en Tlaxcala, lo guardaron en el porta equipaje del autobús que abordaron en Apisaco. Cuando llegaron a su destino se dieron cuenta que alguna persona se llevó la maleta donde iba su vestido y en el lugar quedó una similar. La mamá de la joven, Janet Alvarez Espinosa, contactó a un medio de comunicación para narrarle que su hija estaba desconsolada. Además la señora publicó en las redes sociales para ver si podían recuperar el vestido con alguien que se lo hubiera encontrado pero no tuvo éxito. Mi hija está muy triste, por favor, tú que te llevaste la maleta te pido que la devuelvas pues con mucho trabajo compramos el vestido expreso. Afortunadamente será realidad el sueño de tener su fiesta de 15 años porque la tienda donde compraron el vestido le regaló uno igual de color azul. La entrega se realizó hace unos minutos. La mamá está feliz y agradecida con toda la gente que se ofreció a donarle un vestido y dijo que sí habrá fiesta.